Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria. La cita de hoy a este libro, ¿Cómo abrir la caja de compartimentos secretos? Transcripciones del Mahanta, libro 6, por Shri Haro Klip. Cada uno de ustedes cuenta con el potencial y la capacidad para llegar a ser mucho más de lo que es hoy. Que las bendiciones sean. Música 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 Música